Bueno, ahora tenemos otra comunicación telefónica y los voy a invitar también a ustedes que participen de la charla con el señor Gonzalo Saglione, que es el Secretario de Finanzas de la provincia y que él tiene a su cargo todo lo que es la ejecución de proyectos con financiamiento externo, ya sea a través de operaciones directas como el Fondo de Kuwait, de la OPEP, el Fonplata, el Fosem, o la firma de otros convenios con el BID, el Banco Mundial. O sea, el amigo Saglione es el que se encarga de traernos la plata del exterior o gestionar la plata del exterior para Santa Fe. La pregunta livianita para iniciar dándole los buenos días y las gracias por estar en contacto y su amabilidad es ¿nos da plata el mundo a nosotros? ¿Cómo le va, Gonzalo? Buen día. Vaya pregunta para arrancar, ¿no? Livianita, como para romper el hielo, vio. Bueno, a ver, sí, efectivamente la gestión de financiamiento externo para un espacio subnacional, como es la provincia de Santa Fe, tiene alguna complejidad, digamos, ¿no? Básicamente porque hay variables que tienen que ver con la relación macroeconómica de un país con el resto del mundo que no se manejan desde un espacio subnacional y que en definitiva nos dan variables que para nosotros como provincia están dadas, ¿no? Ahora, en ese marco lo que hemos tratado en las dos gestiones de gobierno del Frente Progresista, digo, la DERMES, BINER y la actual, es usar los espacios que este contexto macroeconómico y de política internacional que nos viene dado nos permite. Y en ese sentido hemos tomado la gestión de financiamiento con los tradicionales bancos multilaterales, con los cuales habitualmente la provincia venía trabajando, digo, Banco Interamericano de Desarrollo, el BITI y el Banco Mundial, y hemos explorado algunas otras fuentes que sean admisibles y para las cuales Argentina resulte un país elegible. Porque se dice que en el mundo hay mucha plata dando vuelta y para prestar, el problema es generar la confianza como país, porque Santa Fe, a ver, ubíquenos en esto, o sea, Leone, Santa Fe o todas las provincias no pueden pedir per se si no tienen autorización nacional, ¿no? Efectivamente, y eso se da en virtud de dos razones. Por un lado, porque existe una ley que se conoce como la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es una ley nacional, a la cual la mayoría de las provincias han adherido, incluida en la provincia de Santa Fe. Entonces, para cualquier operación de crédito público que realice la provincia, aún siendo en el mercado local, digo, aún siendo quien presta a un actor de nuestro propio país, requiere una autorización previa por parte del Estado Nacional. Eso implica concretamente una resolución de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía de la Nación, que verifica que la provincia tiene sus cuentas en reglas, digamos, que tiene capacidad para endeudarse y que, en consecuencia, va a poder repagar los servicios de la deuda contraídos sin ningún tipo de dificultad. Esa es una limitante, por un lado. Pero adicionalmente a esta, para la mayoría de los préstamos que hemos gestionado en el exterior, requerimos un segundo elemento de acompañamiento del Estado Central, que tiene que ver con lo que se conoce como la garantía soberana. En general, estos organismos, Fondo de Cuba y Fondo PEP, Banco Mundial, BID, otorgan préstamos a espacios subnacionales en tanto y en cuanto el Estado Central garantice la operación. Por eso, digo, nuestras decisiones de endeudamiento no son bajo ningún punto de vista autónomas, sino que requieren el acompañamiento... El tema de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ahí el otro día estaba charlando con Pablo Olivares, lo conoce, sí. Sí, por supuesto, compañero de gabinete. Secretario de Programación. Y él me decía que... Yo no sé si es bueno seguir con esto. A lo mejor Lechis tendría que ir pensando seriamente en salir de esto, porque termina siendo en contra para Santa Fe. ¿Se puede salir unilateralmente? Sí, la adhesión es decisión autónoma de las provincias y obviamente la posibilidad de esa adhesión existe unilateralmente por parte de cada provincia. De hecho, hay algunas experiencias que se han dado en ese sentido, específicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su momento adhirió al régimen de responsabilidad fiscal y finalmente en el año 2009, mediante una nueva ley, desadhirió, digamos, o abandonó la adhesión. En el caso de nuestra provincia hemos adherido por ley desde el inicio del año 2005, algunos meses después de sancionada la ley nacional. Bueno, y hasta la fecha no se ha puesto en debate la posibilidad de esa adhesión. Quizás el gobernador entrante pueda oportunamente analizar los pros y los contras de dicha adhesión y tomar alguna decisión en ese sentido. De todos modos, ya tengamos presente que es una decisión que excede el ámbito del Poder Ejecutivo y que tiene que darse la discusión en el seno del Poder Legislativo, porque concretamente la adhesión es por ley y si eventualmente la provincia desadhiriera, también tendría que hacerlo mediante ley. Sí, habrá que ver qué le sugiere el Ministro de Economía que designe Lifshin, ¿no? Bueno, y en este momento, ¿para qué estamos? ¿A qué crédito? Bueno, con el tema del fondo de Kuwait se están financiando los acueductos, ¿no? ¿Hay algún otro crédito? Exactamente. Con el fondo de Kuwait y en segunda instancia el fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional, son dos operaciones de préstamos distintas, ambas orientadas a financiar un mismo proyecto. En el caso del fondo de Kuwait, la primera etapa del acueducto reconquista es un préstamo por 51 millones de dólares, con cuatro años de plazo de gracia y 20 de plazo de amortización. Justo esta semana acabamos de recibir el primer desembolso de ese préstamo, habiéndose contratado la ejecución de la obra y en consecuencia el cronograma de desembolso que viene asociado, digamos, ¿no? Es un préstamo que va a terminar de amortizarse ya por el año 2039 en cuotas semestrales que inciden muy poco en el presupuesto público de la provincia, que esta es una de las grandes virtudes que tienen estas fuentes de financiamiento, ¿no? Que permiten no solo un largo plazo de amortización, sino que la amortización vaya siendo año tras año en pequeñas cuotas, lo cual hace casi imperceptible en las finanzas provinciales el repago de la deuda. El fondo del OPEP es un segundo fondo con el cual hemos conseguido un préstamo por 50 millones de dólares, lo firmó el gobernador Bonfatti en febrero de este año, ya está operativo, está licitándose la obra para su ejecución, y en este caso es un préstamo a 18 años a partir de febrero, que es la fecha del fin. Adicionalmente a estas dos operaciones relativamente recientes, nosotros hemos encontrado eco en varios organismos vinculados a lo que podríamos decir fondos árabes, y con quienes estamos haciendo las presentaciones iniciales de capacidad provincial, esquema institucional propuesto para la ejecución de proyectos, análisis de proyectos específicos que pueden ser elegibles para esos organismos, y en ese sentido nos gustaría avanzar. Ahora te consulto, Celina te saluda. Ahora, evidentemente que se puedan conseguir estos préstamos, es que las cuentas, Santa Fe está demostrando que tiene cuentas demasiado claras y están muy bien ordenadas. Bueno, a ver, nosotros en ese sentido hemos tenido, yo, anecdótico, ¿no? Pero cuando empezamos a negociar el préstamo con el fondo del OPEP, que es la primera vez que este fondo da un préstamo en la Argentina, fue en el mes de agosto 2014, agosto del año pasado. En esa oportunidad viajamos con el Ministro Ciara a presentar la carpeta de la provincia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La carpeta con la presentación de nuestros antecedentes como provincia, la situación de nuestras finanzas, y el marco institucional dentro del cual se ejecutaría el préstamo en caso de que el mismo prosperase. Eso fue en agosto del 2014, no sé si ustedes hacen un poco de memoria, podrán recordar que en junio del año pasado fue cuando finalmente Argentina cayó en esa suerte de default, no default, recuerdan la discusión, si es o no es default, pero cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decide no tomar y no revisar el fallo del juez Grieza, digamos. Entonces, el momento de la comunión internacional con nuestro país claramente era un momento difícil en el ámbito de las finanzas, ¿no? Con lo cual nos costó mucho explicar la situación concreta de la provincia de Santa Fe, cuáles son nuestros números, cuál es nuestra capacidad de repago, porque estamos insertos en un espacio nacional que, como les decía al inicio de la conversación, nos enmarca y del cual no podemos salir. Bueno, a pesar de eso, hemos logrado que comprendan acabadamente la diferencia entre lo que son las cuentas provinciales y las cuentas nacionales, y finalmente el préstamo pudo gestionarse en un lapso de tiempo bastante breve, ¿no? Como les decía, en febrero de este año ya se firmó el acuerdo. Aún así, obviamente que no sucede de la misma manera con todos los actores con los cuales podemos relacionarnos, incluso, o más aún, cuando uno plantea la posibilidad de estar emitiendo algún título o algún bono en el mercado abierto de capitales, ¿no? En ese caso, lo que se conoce habitualmente como riesgo país necesariamente talla sobre las posibilidades concretas de emisión de un gobierno subnacional. Bueno, muy bien, Gonzalo. Muy amable. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y vamos a ver qué pasa después del día de diciembre, cuando aparezca la nueva gestión nacional y Argentina recupere, ante los ojos del mundo financiero, la confianza perdida, ¿no? Bueno, esperemos que se puedan generar cambios que permitan hacer uso de herramientas que a nuestro entender son favorables para el crecimiento y desarrollo de los países. Digamos, nosotros en ese sentido, digo, de algún modo, el Ministro Seara en estos ocho años ha sido muy claro en cuanto a la política de financiamiento que tenemos como provincia. Y creo que eso se quiere mantener. Nosotros siempre hemos buscado focalizar nuestras gestiones de financiamiento sobre la base de proyectos que tengan importantes beneficios que excedan la generación actual, digamos, ¿no? Donde uno diga, requieren importantes sacrificios o esfuerzos presupuestarios que no pueden financiarse necesariamente con los recursos genuinos del presupuesto público anual. Entonces, acudimos a fuentes de financiamiento, pero esos proyectos, una vez ejecutados, permiten generar su capacidad de repago en el tiempo. Digo, no, ojalá el país pueda recuperar una mayor inserción de cara al futuro para financiar este tipo de proyectos que es lo que permite un crecimiento y desarrollo sostenible en el tiempo. Gracias, Gonzalo. Le dejamos un abrazo. Otro a ustedes. Muchas gracias por el llamado. Las 10 y 59 por la mañana. Muy bien, conversábamos con Gonzalo Saglioni a cargo de la Secretaría de Finanzas de la provincia de Santa Fe. Y dentro de sus responsabilidades están la ejecución de los proyectos con financiamientos externos.